Ofrenda, urbana, es el arte accidental. Ofrenda, urbana, conectarte y escuchar. Sí, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos en Mujeres Quemando. Esto es Mujeres Quemando versión radio. 2015-2016. Estamos muy felices. Esto nunca nos pasó. Venimos de Morón, de Ituzaengó, de Merlo y de repente llegamos a la radio, a la capital. Sí, así que todos estos tres años transitando para poder decirle a mi mamá que me escuche por la radio. Mamá, estoy en la radio. Mamá, esto no para. De acá al Estrellato. Cuatro años, cuatro años de recorrer, de hacer cultura y para esto, para llegar a la tribu, a lo que siempre soñamos. Así que, bueno, vamos a darle comienzo a esta función radial. Estamos con Carlos. Carlos, ¿serás vos? No, no, Rodrigo. Bueno, Rodrigo, nos estamos conociendo. Tranquilo, es Rodrigo. Rodrigo, tenemos... No, no es participativo. Este es mi momento. Ah, perdón. Este es mi momento que mi mamá me está escuchando. Es mi momento. Tendemos a un Rodrigo, a un Ilán. O sea, nunca en mi vida estuve con un Ilán. Lo tengo al lado. Es rubio y es Ilán. Es de verdad. Bienvenido, Ilán, a nuestra función. Muchas gracias. Muy lindo todo. Muy rico todo. Gracias por venir. Sí, está todo muy rico. Tenemos un chico, de verdad, que nos hace señas desde atrás de una cámara. Hesher. Sí, no, no, nos encanta. Esto es único. Y bueno, vamos a darle comienzo, ¿sí? Estamos acá un par de... Un trío de las mujeres quemando. Nos encanta hacer un trío. Y hay cosas que no hay que decir al aire, ¿sí? Vamos a comenzar con un silencio, ¿sí? Con un vacío. Yo les pido que en casa lo resuelvan, ¿sí? Y después del vacío esto larga, ¿sí? Estamos. Sonora, perdóname. Vamos a... Salimos a escena. Estamos, Raquel, estamos con un vacío. Sostenemos. Vamos a... Sí, no, yo no veo nada. Somos 14 mujeres metidas acá en un estudio. No estoy de acuerdo. ¿Cuándo votamos en la reunión la función acá en Latinoamérica? No me parece. No es el momento en la radio. Yo quería que esto fuera como un momento mágico. Raquel, te estoy pidiendo... Sí, Sonora, yo sé, es momento. Pero vos sabés lo que es tener a 14 minas... Yo tengo que salir a escena. Arranco la función yo. Bueno, no sé. ¿Dónde hago la función? ¿Dónde es el escenario? ¿Dónde está el escenario? No sé, esto es nuevo. Esto es nuevo para todas. Ya pasamos por un tren. 14 en un tren. Ya pasamos por... Yo vengo del tren. Acabo de bajar del tren. Bueno, yo te pido que te... No sé qué decirte. Yo no sé qué decirte. Adaptate. Son los tiempos de la radio. Me adapto. Me encanta adaptarme en el teatro independiente. Lo voy a hacer. Gracias. Muchas gracias por venir. Somos 14 y podemos hacer muchas más. Bienvenidas. Esta es la radio. Este es el micrófono. Gracias por la introducción. Bueno... ¿Con quién estamos? ¿Con quién estamos? Con las mujeres... Se me puede. ¿Mujeres quemando? No, 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 te pido por favor. Ilán es rubio, pero tiene poca memoria. Yo te acordé tu nombre, pero te pido por favor. No, que es mucho más fácil. Y de mí no te acordaste y sucede todo al revés. Rodrigo, no me olvido más de vos. Muy bien. Gracias. Yo de vos tampoco. Gracias. Estamos acá con Mara Ferrari, que sos vos. Soy yo. Alejandra Caputo, que sos vos. Soy yo. Y Gisela Silvia Poesta. Vienen representación de 13 mujeres o 14, porque recién te hicieron 14. Somos más. En realidad somos 16. Esto no es 16. Esta gacetilla que nos mandaron es... Es mentira. Hay cosas que también se fueron sumando. Sí. Arrancamos 13 en escena con dos asistentes. No, con un asistente. Y se fueron sumando. Y hoy somos 16. Somos mucho más que 16, pero somos 16. Ustedes son la punta del iceberg, podríamos decir. Sí, una muestra en este momento. Claro. Con solo usted. En este momento. Y, ¿cómo es que nace... No sé, yo estoy en grupos de teatro, en música, y a veces es un lío congeniar mucho menos de 13. ¿Cómo hacen 13 o 16 para reunirse, crear, ensayar, actuar? Bueno, es poner un horario, ¿no? También es para juntarse. Sí, desde el Vamos no somos las 16 que estamos acá. Hay cuatro que están en Córdoba, con lo cual le da toda... Vivimos en tres lugares distintos. Vivimos en tres provincias y aún así lo sostenemos. Y acá Gisela lo va a contar. Gisela. Bueno, me toca a mí. No, creo que logramos antes que nada y que todo. Somos amigas de hace muchos años, que no es menor. No es que nos juntábamos una gente que se conociera en un grupo de teatro. No, nada que ver. De hecho, fue casi una casualidad. Mujeres quemando era para solo una función. Hagamos algo juntas, aceptando que nos conocemos. Hagamos una obra, una varietetra. Era como... Nada, era una excusa. Yo me iba a vir a Córdoba, entonces, como fue antes que te vayas, hagamos algo. Una despedida. Una despedida. Pero en vez de una fiesta, hagamos lo que sabemos hacer. Y juntas, que nunca habíamos estado juntas en un camarín. Era como, nos conocimos actuando, haciendo teatro, pero cada una tenía su historia. Y esta vez era bueno, y si estamos todas juntas. Y bueno, entonces, ahí empezó a cranearse y a pensar un montón de cosas. Pero bueno, creo que el entendernos y congeniar tiene que ver con que somos, ante todo, amigas. Muy amigas. Compartimos como el afuera, el día a día, el que te pasa. Entonces, ahí, como un entendimiento, me parece, que mucho más grande por eso. Pero, ¿dónde se empezó a gestar o a cocinar esto? Hubo, digamos que hubo, sí, fue casi como un juego también. Valeria Maldonado, una de nuestras compañeras, que es clown, es payasa. En el momento que Fuji se va a vivir a Córdoba, dice, bueno, se larga, vamos a hacer una varieté. Un despedida, como despedida para Fuji. La consigna es Mujeres quemando. Diez minutos de tiempo, digamos, de espacio en el escenario cada una. Cada una prepara diez minutos. Fue así como una consigna que se tiró. Y cada una preparó diez minutos de lo que tenía en ese momento. La que cantaba, cantaba. Porque en realidad veníamos con encuentros por fuera del espectáculo, en los que nos juntábamos a comer, como se juntan cualquier amigo. Pero nosotros, además de cocinar, comer, cada una mostraba lo que estaba haciendo. Tengo un tema, tengo una escena. Se juntaban para hacer y probaban ante ustedes lo que habían creado. Previo a una idea de varieté. Y de ahí vinieron también las quemas. ¿Qué son las quemas? Mujeres quemando nace de quemar, literalmente, de hacer quemas, en donde teníamos cosas que no eran ni para regalar, ni para vender, ni para tirar. Y que las necesitábamos transformar y andar más livianas. Entonces, surgió quemarlas. Espera, quemarla para mí es prender fuego. Sí, hacíamos una fogata y... Y quemábamos las cosas. Es como si querés decir como la idea de buscar la purificación a través del fuego. Bueno, nos aligeramos. Transformar, andar, sí. Claro, y en las cenas, mientras comíamos y todo, se organizaba, mostramos y después a las doce la quema. Generalmente somos del oeste, la mayoría, yo ahora estoy en Córdoba, pero soy del oeste. Hay casas con terreno. Hay casas con parques, se armaba, se organizaba el fuego, quien hace el fuego. A veces en una parrilla, a veces una chapa adentro, ¿verdad? Y cada una traía su cajita con cartas, fotos, proyectos que no hemos... Hemos quemado de todo. Hemos quemado cabeles, hemos quemado vestidos cuadros. Yo comparto esa actividad porque se me rompe una pulserita y yo digo, no, esto no lo puedo tirar, lo tengo que quemar. Pero lo que pasa es que no tengo un fondo, tengo un balcón. Bueno, pero... Espero hasta las vacaciones. No, no. Y el primer fuego del campamento lo prendo. Yo vivo en un monoambiente y tengo una vasija de barro y ahí se quema. Se quema. Podés quemar simbólicamente también. Que también lo hemos hecho. Sí, pasaba que en algunas quemas, alguna traía la casa entera y era como más la quema de esa. Ese día. Ese día de la aldea. Ese día todas... Alguna quemaba, vamos pasando de a una, pero ese día cada una podés ir con la carta que le escribí, que nunca leí. La quemaban, viste, cada una llorando un momento trágico. Hemos quemado currículum, hemos quemado listas así, hemos quemado vestidos, hemos quemado cuotas de danza, hemos quemado sedientes, hemos quemado dientes. Y yo no traje nada, quemabas, hablo mal, mi mala manera, simbólicamente. Escribías como lo que querés quemar de vos, mi no paciencia ante las cosas que no son como que, y quemabas eso. Bueno, esta especie de presentación, le vamos a pedir a Mara que haga el tema que tenías preparado, Mara. Ah, bueno. Y después seguimos hablando de lo que trata, no sé decir, espectáculo, la función de mujeres quemando. Es un espectáculo, es una obra en formato varieté, pero es una varieté cerrada, que hace, este ya es el cuarto año que estamos haciéndola girar por Capital, Provincia, la Sierra, la Pampa, sí. Por el país prácticamente, qué bueno. ¿Hay que poner la cejilla o no? No, a ver, porque... ¿Se anima así, señora? Sí, bueno, en Mujeres Quemando, digamos que... Por ahí te conviene acertarte un poquito más a mí. El segmento musical, estoy, bueno, yo con la guitarra, que también canto a capela, es un momento así como de, se genera un silencio y se largan ahí unas coplas. Hoy traje la guitarra, porque también tenía ganas de cantar algunas cosas nuevas. Y después está el trío, también, de voces, donde canta Janina Frankel, Mercedes y Nápoli, Julia Izaguirre y Pau Pretelli, que nos acompañaba con el acordeón, que está ahora en México, desde el Caribe. Y en Padua no va a estar, entonces. Y en Padua no va a estar, pero bueno. Algo para quemar, me voy a tener que mandar. De alguna manera está. Bueno, este es un tema nuevo. Ah, nuevo. Sí, tengo ganas de cantarlo porque es nuevito. Estamos estrenando. Es un estreno. Vamos con un estreno. Vamos de estreno. ¿Estoy bien ahí? Ok, yo me corro. Ahí estamos, perfecto. Bueno, se larga, se llama Aguas Profundas. Cántela al micrófono, ¿eh? Sí, estoy... Bueno, va a salir, va a salir, va a llegar. No quiero que me busques cuando estoy así, tan lejos de mi alma, tan lejos de poder decir palabras que me ayude a crear un mundo real. No quiero que mis venas sangren todavía, no quiero que mis pies dejen de caminar la huella que me lleva hacia tu lado. No quiero que mis pies de caminar la huella que me lleva hacia tu lado. Vean mi corazón, pensamientos desfigurando mi piel, mi gesto y mi expresión. No tengo más poesía que este grito amargo. No tengo más poesía que este silencio que me hunde en aguas profundas. No tengo más poesía que este silencio que me lleva hacia tu lado. Veinte a veintidós, no te lo puedes perder.